Graba su mensaje después del tono Hello Contéstame al teléfono Que solo quiero hablar contigo Otra noche más Que de ti no sé nada ¿Dónde te has ido hoy? Quisiera encontrarte Sertín de este lado mío Otra noche más Que de ti no sé nada ¿Dónde te has ido hoy? ¿Dónde te has ido hoy? ¿Dónde te has ido hoy? Dime ¿Dónde estás? Que quiero amarte Que quiero amarte Dime ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que quiero amarte Que quiero amarte Dime que en ese galantino Desde hace un par de meses Llevo llenando contigo Quisiera volver a tenerte Otra noche conmigo Pero el tiempo y la distancia ¿Dónde estás? 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 Sertín de este lado mío Otra noche más Que de ti no sé nada ¿Dónde te has ido hoy? 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 Que quiero amarte Que quiero amarte Solo quiero que me llenas Que tú me llenas Que tú me llenas Y me llenas Y me llenas Que tú eres para mí Y yo soy para ti Por favor ven con esta, baby Yo quiero saber si todavía no me extraña Si todavía piensas que mi canción es cuando te baña Tu recuerdo nadie lo españa Te hace miedo de una llamada a ti Que llegó echa España Contestamente me fumo, que solo quiero hablar contigo Otra noche más que decimos en la... ¿Dónde te has ido hoy? Quisiera encontrarte, descarté desde el lado mío Otra noche más que decimos en la... ¿Dónde te has ido hoy? ¿Dónde te has ido hoy? ¿Dónde te has ido hoy? ¿Dónde te has ido hoy?